Bueno, bienvenidísimos a Bonsai para principiantes de este vídeo, les voy a compartir un resumen de muchos comentarios de algunos comentarios de gente que se desmotiva muy fácil en arte del bonsai, ¿listo? Que lo que pasa resulta, hoy, bueno eso me ha pasado muchas veces, hoy un suscriptor me envió este arbolito Eso es un famoso pinito estrella, esos arbolitos cuando son así de pequeños jovencitos se secan súper fácil Entonces, este vídeo va más que todo, él estuvo en una escuela y le dijeron que tocaba un sustrato especial que, bueno, unas reglas que, mejor dicho, la persona o las personas que a veces les pasa esto se desmotivan muy fácil con el arte del bonsai, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo? Uno, si ya el arbolito se les quemó, ya no hay nada que hacer, ya eso ya pasó Seguir adelante, ¿sí? Dos, no nos frustremos que porque la academia dice, este sustrato es el que deben utilizar No, sí, a mí me pasó, yo inicié con Germán Arellano Acá les pongo una fotito de Germán Chul, un trabajito que hizo hace poco Casa del Bonsai en Cali Él mezclaba tierra, tierra negra con, así como una piedrita pequeña Y esta piedra volcánica Entonces, yo en esa época, yo no era de mucho poder adquisitivo Bueno, todavía lo estoy haciendo así Yo cojo la arena de río, la cuelo con coladorcitos de cocina Cierno eso Y cojo y mezclo mi sustrato, mi tierra negra mezclada con cascarilla de arrola que venden en los viveros Y mezclo con eso mis bonsai Y mis bonsai están muy bien, por acá les pongo como una imagen de unos arbolitos míos Están súper bien, evolucionan, unos ya los he vendido Bueno, he trasplantado el mismo sustrato con los que Entonces, no debe ser, digamos, en Akadama siempre Solo en perlita, solo en no Si ustedes no tienen a la mano esos sustratos Usen tierra Tierra negra mezclada con algún mineral para que drene bien la humedad ¿Listo? Esa es la estrategia o el secreto del cultivo de bonsai Mezclar con algún mineral para que el desarrollo de raíces sea muy bueno ¿Listo? Y así no se desmotiven Otra cosita, no se llenen de árboles Me ha pasado con principiantes, bueno, miran un videito mío Por ahí uno hizo un cursito conmigo Presencial, ta 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 Y se llenan de árboles La idea siempre es ver evolución Tratar de trabajar, un ejemplo, cinco arbolitos, cuatro arbolitos Bien, aplicar las técnicas Aprender a alambrar Aprender a hacer el sustrato Hacer muy bien el trasplante Conocer la especie Para que esto no se frustren muy rápido Es mejor ustedes tener cuatro o cinco arbolitos bien bonitos Con técnica, tanque, la materita ¿Sí? Otra cosita, herramientas básicas ¿Sí? Que tengan ustedes su tijerita Que tengan Eso en Home Center venden tijeras Por MercadoLire venden tijeras Si tienen el poder adquisitivo para comprar un kit de tijeras para bonsai Perfecto Pero este arte, los que están iniciando es de meterle platica Porque hay que comprar el árbol Si van a hacer un curso, el curso El sustrato El sustrato El sustrato Las herramientas Hay que abonar Hay que aplicar insecticidas Eso es como un hijo ¿Sí? Este hijo si no va al colegio Entonces Debemos tener en cuenta mucho eso ¿Listo? No se enloquezcan en grupos de WhatsApp Los grupos de WhatsApp Confunden a las personas Entonces lo que pasa en el grupo de WhatsApp Es que Está el principiante El intermedio y el avanzado Entonces que es lo que pasa con esto Que Lógicamente ustedes piden una asesoría en un grupo Y muchas personas les van a dar diferentes puntos de vista Entonces que es lo que les digo Inicien Si pueden en una escuela Que tengan el recurso Para suplir Todos los implementos que se necesitan Para aprender Háganlo Si no Pues en este perfil Ustedes aprenden Árboles de vivero a bonsai Plantas de jardín a bonsai Tipsitos básicos Cosas muy fáciles Lo pueden hacer por acá ¿Si? Ya si queda algo más avanzado ¿Si? Lógicamente hay que tener el recurso ¿Listo? Dinerito Entonces para que no se frustren Con el arte del bonsai Esto es un arte muy bacano Muy bonito Y hay que hacerlo muy bien ¿Listo? Recuerden follajes pequeños Por acá les pongo Árboles de exposición Miren Árboles de exposición Nunca es árbol de mango Árbol de aguacate No Esos son Árboles que tengan hojas pequeñas Y árboles que sean leñosos ¿Listo? Entonces para que no se desmotiven Con el arte del bonsai Recuerda Me puedes enviar Aquí en la descripción De este video Te dejo mi contacto Me puedes comentar Me envías una fotico ¿Si? Como el suscriptor Él después me envió Esta bugambilia Muy bien estructurada ¿Tan? Yo hablé con él un rato ¿Si? Para yo hacerles videitos Explicativos ¿Si? Porque pues muchas personas Unos tienen muchos recursos Otros no tantos Pero quieren iniciar el arte del bonsai Y conmigo Pues también a veces Inician Algunos emprendimientos Que venden sus pre bonsai Y toda esa cuestión Eso está súper bien Pero tenemos que hacerlo Muy bien Que si ustedes van a vender Un arbolito Ese arbolito Siempre esté vivo Para el cliente No estar quemando árboles Como loco Eso está mal ¿Listo? Así que Recuerda Estudiar Practicar Comentar mucho Compartir Darle un súper like a este A este videito ¿Si? Y listo Eso es todo Quería Compartir este videito Que estén muy bien Y hasta luego